Mira, pídate, pídate esto, pídate esto, Frank Pero si eso pita ¿Dónde está ahí? Píatelo, píatelo, que eso no da un pacto Chicos Estamos aquí Esto, esto es de la acolidación de ahora, ¿no? No se fía, ¿eh? ¡No, qué malo, qué malo! ¿Has pillado esto? ¿Es que? Sí, sí, el techo tengo de sombra ya ¡Dios! ¡Ay, que malo! ¿Qué lo has hecho? ¿Por qué ha cogido la mina esta? Que me ha dado algo, dice la mina ¡Hola! ¡Me cago en tu p*** madre, Lolito! Me quería que no había colado, pero de repente dice ¡Eh, que me ha dado algo! Tío, me ha dado una movida que será que lo he descubierto Pero no he leído lo que era Es que cuando alguien entrega cosas a la nave Te sale a la derecha Entonces Vegetta trae cosas a la nave y te ha salido eso Ha sido el timing, el timing perfecto ¡Ah, me convenio!